¡Familia, venga la alegría! Vamos a jugar el mejor juego de la televisión que se llama... ¡Todo mal! Sin palabra del equipo del pueblo. Todo mal, todo mal. Se hizo una apuesta... ¿Son tres nada más? Se hizo una apuesta la semana pasada. Iban a pagar unos tacos de canasta. ¿Dónde está la apuesta? Les voy a decir cuál es el problema. Los más billetudos del equipo no están aquí. ¿Zapato? ¿Es el lunes? No, quedaron de pagar el martes. No, el martes lo iban a pagar. Bueno, pero estaba el siguiente. No, no, no. El martes no les valió. Nos parece importantísimo cumplir con todo nuestro trabajo. Díganlo, díganlo. Pero, a ver, si vamos a hacer una apuesta, se tiene que pagar la apuesta. A ver, se va a pagar. Si no los pagan el lunes, los pago yo, fíjense. Yo los pago para todos. Son parte del equipo. Sí, bueno, pero si el equipo no se pone de acuerdo, yo los traigo ya. Es que dicen que los de Pueblo son bien todos. La consecuencia de esto va a ser, como regalo para ustedes, en vez de pasar solamente una vez, voy a pasar dos veces. Miren, lo que sí es que tienen que cumplir el lunes. Es el último día ya para cumplir. No, de hecho, va a haber un castigo. La verdad, yo no tenía dinero, apenas es quincena. La verdad, la verdad. Oye, pues el lunes. El lunes. El lunes si no hay castigo. Te digo una cosa, no me gusta de ver. Si no tienes dinero, no apuestes. La verdad es que le pagan semanal a este señor. Exacto. Pero comencemos, comencemos. Señores, el lunes se paga la apuesta, si no, vamos a amonestar con un castigo. Totalmente, claro que sí. Ahí están Pueblifans. Vamos, por favor. Yo creo que están incómodos porque perdieron. Están incómodos, están enojados porque perdieron. No, no. Bueno, puede ser. Mariano, dale. Manten representantes, manden representantes, por favor. Rick. Ganador del Grenze. Un salpazo, un salpazo. Piedra, papel o tijera. Una vez más. Piedra, papel o tijera. Ahí está, comienza el favorito. Ya viene, quiero cantar. Arrancamos. Arrancamos con un robo. Vamos a ver. Yo creo que llevo una semana que voy a mi pancita para... ¿Pasa mi turno? ¿Tú pasas el de Laura? ¿Pasa tu turno? Ahí está. Rick, quiero cantar expulsa. Opinen a través de Twitter. ¿Listo mi Rick? 20 segundos para adivinar. Por el punto de la semana, corre tiempo. Ahora. Rápido. Tercera. Pie. Dedo. Zapatos. Mi pie izquierdo. Zapatos. Zapatos. ¡En tu zapato! 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 ¡Punto! ¡Venga, favorito. ¡Vamos con William Valnés! ¡Vamos, William! ¡Feliz viernes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡2! ¡2! ¡Punto doble! ¡Papi! ¡Con 3! ¡Punto doble! Acuérdense que ganamos con poquitos la vez pasada. No me importa. ¡Punto doble! ¡Se adivinan! ¡Pueblo! ¡Tú puedes! ¡Tira, tira! ¡Tira palabras! ¿Listo, William? ¡Oceñas, más bien! ¡20 segundos! ¡Corre tiempo! ¿Quién no hace una lista? ¡Feliz o la canción no sabe! ¡Dos! ¡La primera! ¡La segunda! ¡La mente! ¡La fiesta! ¡La bamba! ¡La fiestera! ¡La aeróbica! ¡La reta! ¡La retadora! ¡La retadora! ¡La contra! ¡La bailadora! ¡La peleadora! ¡La retadora! ¡La combatiente! ¡La pelionera! ¡La pelionera! ¡La retadora! ¡La pelionera! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No adivinaron! ¡Pueden adivinar! ¡Tiempo! 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 ¡La revancha! ¡Punto! ¡Favorito 3! ¡Favorito 3! Traté actual cuando el capi pierde. Y luego la revancha de qué? ¡La revancha! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Favorito 3, perro! Con Cintia Rodríguez ¡Vamos Rodríguez! Un 2 ¡Piensa en sus amigas! Menos uno ¡Un 2, من 5! ¡5 Horacio y a Lobos! ¡Despierta de un tratumba! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¡Sergio! 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 ¡Va Sergio! Sergio ¿Por qué? ¡Va a ti! ¡Vamos a ver! ¡Escúchelo un kemún! ¡Poné de buen humor, Sergio! ¡Sergio! 20 segundos por el tiempo. Ahora, ¿qué sabemos? Él, la, los reyes del camino. Los reyes del camino, los reyes del volante. ¡Punto! ¡Están arrasando! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Cuatro a cero! ¡Cuatro a cero! ¡Un punto de nada! ¡Ya ganamos la semana! ¡La semana ya la ganaron! ¡Los tres parientes pobres! ¡Claro que no! ¡Vamos, ya ganamos dos parientes pobres! ¡Ana, el número! ¡Ah! ¡Con esto ya se pone bueno el partido! ¡Vamos! ¡Paguen los tacos! ¡Primero paguen los tacos y luego festejen, hermano! ¡La palabra! ¡Réstame dinero! ¡No apueste si no tienes lana! ¡Regla número uno! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Discuciones después del juego! ¡Va! ¡20 segundos! ¡Punto doble! ¡Corre tiempo! ¡No, Esmeralda! ¡Tienen que pagar! ¡Ahora! ¡Dos películas! ¡La primera! ¡Ajá! ¡Explosión! ¡Origen! ¡Fiesta! ¡Grande! ¡Universo! ¡Sorpresa! ¡Ay, espectacular! ¡Universo Mundo! ¡Ajá! ¡Dos segundos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Primera! ¡Dos segundos! ¡Dos segundos! ¡Tercera! ¡Dos! ¡Dos segundos! ¡Posterior! ¡Planos! ¡Efectos secundarios! Efectos secundarios. ¿Dónde es doble? Efectos secundarios. Efectos secundarios. Efectos secundarios. Quiero ver doble. No, vamos a ver si entró efectos secundarios que lo dijo en el último segundo, Mariano. Actué, actué de Oscar, ¿eh? Ya salió el GIF. Efectos secundarios. Primera, dos, segunda. Dos, segunda, tercero. Dos, dos. Dos, segunda. Posterior. Efectos secundarios. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú lo sabes, tú lo sabes. Si entró dentro de la chicharra es punto. No entró. Ya dijo él. Si entró dentro del rrrrrr. A ver, mira. Dos, dos. Primera, dos, segunda. Dos, segunda, tercero, dos. Dos, segunda. Prosterior. Plano, plano. ¡Planos, planos! ¡Planos, planos! ¡Planos, planos, planos! ¡Planos, planos, planos! El listón de tu pelo desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí. ¿Qué es eso? O sea, el reloj y la chicharra estaban en cero. ¿Quién entró? Lo hemos dicho muchas veces. Es dentro de la chicharra. Si tú lo dices dentro de la chicharra, entra. Hasta lo han peleado. Cuatro, dos. Seguimos, seguimos. Vamos, Tabatita. Allá voy. La chicharra dura mucho. Si se queda pegada la chicharra, puede dar cinco segundos. Vamos, Tabatita. ¡Lanzadado! ¡Lanzadado! ¡Uno, Enano! ¡Punto! Punto doble se adivinan. ¿Qué opinan de la chicharra? No. ¿Tan larga la chicharra? No. Opinen, Gaza. Quiero cantar. Dejen de alegar. Paga tu deuda. Paga tu deuda. Paga tu deuda. Paga tu deuda. Ten palabras. El lunes es... Vamos. Veinte segundos. Punto doble. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! La primera. No. La segunda. No me. Mi. No soy. No fui. Soy seré. A. Contar, quitar, arreglar, cambiar, dar. Lo voy a poner. Entregar. Entregar. Cambiar. Sí, sí. No voy a dar el sí. ¡Tiempo! Por punto doble. Por punto doble. No te voy a dar el sí. No voy a mover un dedo. La tendencia... Sergio se curda. ¡No hay punto! ¡Es canción! ¡Vamos, Chef! Vamos, Chef, lo voy a mover un dedo. No voy a mover un dedo. ¡No voy a mover un dedo! ¡Vamos, Chef! ¡Ah, es una canción! ¡Te lo buscaste! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren, chavos? ¡Favorito, cuatro! ¡Pueblo, dos! ¡Tiempo doble para empatar! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dos! ¡No, dos o tres! ¡Qué desagradable! ¡Tres! ¡Fuego a tirar! Desagradable, pero efectivo, chavos, que les acaban de darme mágica. Hombre, cada quien debe tener sudado. Cinco años, efectivo. ¡Sí! ¡Yes! Se intentó, se intentó. Pero miren, tuve el mayor contacto que tendré el fin de semana. Ya sea agradecido. Solo por eso. Lo bonito cuatro, vuelo dos. Ya viene y quiero cantar. No se muevan, me venga la alegría. ¡Listo, Mariano! Me olvide de trabajo. Con el tiempo. Ahora, película, canción. Tres. Lejos. Lejos. Lejos del cielo. Lejos del cielo. ¡Punto! La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos. Ídolos de la prisión. La arena estaba... ¡Bien! ¡Nueve, dos, tres! ¡Vamos, cuatro! A un punto de diferencia, cinco. No sé quién va a hacer search. Horacio no está. ¿Va a hacer search? No, mi Silvia. Sí, sí. Sí, sí. Con Cintia, porque... Vamos, hija. Te digo que el escote lo pone nervioso. Dice Cintia. Venga, Cintia. Venga, Cintia. Con gusto. ¿Sí quieres, Cintia? Te quiero. Muy bien. Veinte segundos para adivinar. Corre tiempo. Ahora. No salgo. Tres. Primera. Mi. Me. Tercera. Dormir. Soñar. Me. Me voy soñando. Me voy a soñar. Me fui. Estas son tres. Tiempo. No adivinó Cintia Rodríguez. ¿Van a adivinar? ¿Adiós qué? Me hiciste soñar. ¿Qué? Me hiciste soñar. ¿Qué? Me hiciste soñar. ¿Qué? Me hiciste soñar. ¿Qué? Me hiciste soñar. No hay punto. Favorito cuatro. Pueblo tres. ¿Quién hay huevo? Tú vas. Vamos, Willy. William Valdés. Vamos, Willy. Vamos, Willy. Vamos, Willy. Venga. Robú. Vamos. Vamos. Hay robo. Sí, ya. Listo, Willy. Hay robo. Con un dedo. Cuidado, eh. Veinte segundos para robar. Corre tiempo. Está más bien despeinadito de aquí. Ahora, película, canción. Rosales. Dos, la primera. La segunda. Bien. Perfecto. Plan perfecto. Perfecta. Chica perfecta. La primera. Plan perfecto. Chico perfecto. Rey perfecto. Dama perfecta. Dama perfecta. Chica, mujer, niña, niña perfecta. Tiempo. No miraron. Piensen bien. Tienen cuatro segundos. Dos, uno. Figura perfecta. Incorrecto. Doña perfecta. Doña perfecta. Doña perfecta. Dos, 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 dos. Puntos. ¡Puntos! ¡Puntos! No, ya, de tal. ¡No! Cuatro, tres. No, no. ¿Cuántos? Todo puede pasar. Todo puede pasar. Por partes. Punto doble se adivina, Enrich. Cuatro, tres a un punto de diferencia. Van ganando. Veinte segundos. Corre tiempo. El camino de los monstruos. El camino de los terroristas. ¡Puncho! 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 ¡Familia de la alegría! ¡Familio 6, Pueblo 3! Vamos de nuevo con Anette Kuhu. Recuerdo que este día a las 6 de la tarde tenemos... ¡Al extremo! ¡Más electricidad! ¡Más al máximo! ¡Ahí nos esperamos cuando todos nos juegan. ¡Ahí estaremos, mi buena! ¡Abra! ¡Tres! 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 ¡Vuelve a tirar! ¡Viene a Anette Kuhu! ¡Cinco! ¡Miren qué bonito cinco! ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Miren qué bonito! ¡Vuelve a tirar! ¡Vamos! 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 ¡Muy extremo este lanzamiento! ¡Vamos! ¡Vamos robar! ¡Podemos gradinar eso! ¡Muy extremo! ¡Casa quiero cantar expulsa! ¡Pueden robar! ¡No me toques nada más por eso! ¡Lista, guarita! ¡Ay! ¡Sí! ¡Que parezca! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Veinte segundos! ¡Épale! ¡Veinte segundos! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Tres! ¡Tres! ¡Felícula! ¡Sí, córrele! ¡La primera! ¡Primera! ¡Señor! ¡Otro! ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Cantante! ¡Gemelas! ¡Gemelo! ¡Dúo! ¡Entre! ¡Dragones! ¡Dúo de dragones! ¡Dúo de dragones! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya, straight! ¡Brunrunrun! ¡No se raja mi truquita! ¡Horro bajos con haber una larguita! Y rumrunrunrun, no se raja mi truquita! ¡Tiramos ahí ten pasando la garita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Marchas forzadas pero 6-6 marcador van empatados ambos normáticos! Último turno por equipo Último turno por cada uno de los equipos ¡Sí! ¡Tú dos, tú dos! ¡Elijan a los mejores! A los más fuertes, a los más inteligentes, viene el tigre Cazares, vamos, tigre Cazares. El 4, puedes partir. No manches, listo. No Rich, van empatados, 6-6. 20 segundos, corre tiempo. Ahora. Primera, juego de espías, juego de espías. ¡Punto! ¡Punto para el favorito! Pueden empatar, muera. ¡Ay, tengo miedo de empatar! ¡Puera, me quiero uno decidido! Pueden ganar. ¡Punto doble! ¡Punto doble! ¡Punto doble! ¡Punto doble! ¡Se adivinan! ¡Se adivinan! Hoy traigo... ¡Mucha suerte! Voy a comprar la lotería. ¡Cóprate un boleto de lotería! ¡Hoy compra un cachorro! ¡Hoy salgo de pobre! ¡Maldita! ¡20! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Pueden robar, pueden robar! ¡Si adivinan! ¡Si adivinan, punto doble! ¡Y ganan! ¡Corre tiempo! Así me agarra siempre la mix. No lo agarres. ¡No se toquen el cuerpo! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! Cinco, película, la primera. El, los... ¡Córrele! Los amores. Los amores. Los amores de... Un... Los amores de un... ¡Córrele! De un muerto. Los amores de un... ¡Viudo! Los amores de un... ¡Viudo! Los amores de una... ¡Punto! Los amores de un... ¡Force que a mí no me quieren! ¡Enucky yo me ahorro y me salgo a beber! ¡Eh! 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 ¡Eso le vendrá, vendrá! ¡El pueblo! ¡A laaren! ¡Con cuatro... ¡INFREuish naar Venha! ¡Con cuatro! ¡Vamos a un 4! ¡Vamos a un 3!